muy buenas taru gamers bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es taru y hoy vamos a hablar del considerado primer mmo rpg con gráficos aunque no es así del todo ahora luego os comentaré pero hoy vamos a hablar de meridian 59 un videojuego que todavía sigue en activo que es totalmente gratuito sin pagos y suscripciones sin pay to win sin tiendas sin nada y que además es de código abierto es decir puedes mejorar un poco lo que es el juego si tienes conocimientos como digo hoy vamos a jugar a meridian 59 y lo vais a ver aquí en el canal como siempre suscríbete déjame un like activa las notificaciones para que estés al día de todo lo que subo comentan el bosque te parece si lo has jugado de la cinta de la y compártelo si quieres pues picar algún amiguito a que juegue contigo vamos a ver meridian 59 y esto es y más esto no tiene más es un videojuego que como digo está considerado el primer mmo rpg con gráficos por así decirlo además también fue el primero en utilizar entornos semi 3d con 2d vale y que se adelantó a su tiempo es precursor es decir salió antes que última online salió antes que ver pues etcétera 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 digo que fue el primer videojuego en contener gráficos pero no es así del todo tenemos también un coreano llamado nexus tk que bueno que es de corte asiático es una especie como de ragnarok online pero con sprites más grandes y tal pero básicamente por lo que sea por su popularidad porque sí que se lanzó en más países que nexus tk pues meridian 59 está llamado a ser pues lo que digo no el padre de los mmo rpg con gráficos es un videojuego que bueno que a pesar de los años que tiene ya os digo salió en 1996 y aún siguen activo pues sigue jugando gente no hay demasiada gente o al menos en este servidor hubo que habrán también servidores privados estamos en el oficial lo podéis descargar desde steam y bueno podemos verlo aquí tranquilamente veis aquí en actions puedes ver quién está conectado y bueno pues te dice que hay 1 2 3 4 5 y 6 conectado bueno tenéis aquí abajo pero bueno no hay no hay demasiada gente al menos a las 10 de la mañana que es donde estoy yo como siempre pues supongo que en horario americano para más gente y bueno es bastante sencillito no tiene no tiene mucho más por ejemplo le damos a configuration y como la comunicación la interacción o digamos que no que no hay mucho donde rascar no son videojuegos también en el que el mapa no es extremadamente grande no es muy grande que digamos y qué y qué bueno que no hay tampoco digamos lo que es el high game como como estamos acostumbrados no a día de hoy lo que sí que hay es mucho pvp hay facciones de esa ahí lucha de facciones hay lucha de guils y demás pero es un juego bastante complejo al menos por lo que me he estado enterando yo vale yo no soy nada experto la primera vez que juego he hecho me he hecho el personaje para para hacer un poco de el paripé porque no sé muy bien cómo funciona todavía pero bueno me quería traerlo junto a otros en mi miedo rpg es bastante clásico te es porque quería que lo vierais vale quería que vierais más allá de como siempre de los juegos que todo el mundo conoce y demás y vamos a ver cómo es este juego a lo largo del del inicio veis atriles o veis placas en donde te enseñan a jugar un poquito antes de lanzarte a lo que es el mundo vale por ejemplo aquí el combate vale tenemos aquí unas pequeñas momias vale que hay que derrotar pulsando el mira veis ya tengo el que tengo digamos el aura esa roja sobre él y ahora hay que darle a la tecla e además una detrás de otra y así hasta matar vale hasta matar al enemigo ahora ya lo tenemos bien este más suelta una una mata ok la cogemos get y me están atacando vale no y ahora por ejemplo si yo cojo esta mata y voy a hacer ellos no sólo tienes una o me están atacando están atacando vale ya tengo seleccionado a que me pegan vale ahora cuando ahí estamos y a ver cómo era esto ahora a ver no que quiero coger esto y quiero cogerlo me va tuvo que no me deja cogerlo bueno eso es en teoría cuando matas vale bueno ya lo habéis visto he cogido esa mata y lo mismo vamos a explicar un poquito cómo va todo oye que yo quiero coger esto no me deja cogerlo ahora rubí ok vale y get ok vale tenemos aquí arriba tenemos lo que es la vida vale que por ejemplo se restea pulsando aquí tenemos también lo que es el mana y esto es una especie como como de de estamina no para realizar acciones y demás tenemos un pequeño mapa que al parecer está desde el inicio o sea que lo que yo he visto tenemos por aquí nuestro look personal tenemos algunas stats tenemos en fin tenemos más cositas vale ya digo no sé muy bien cómo funciona vale no tenemos un correo tenemos también la conexión etcétera etcétera y en teoría estoy aquí porque la primera misión me pide limpiar lo que es el esta zona no es lo que es el mausoleo lo que no ha sabido coger bien la misión no sé si la ha cogido bien no sé qué hay que hacer me atacar hay que espamear la es que ahora tengo más vida no sé por qué vale ahora sí que la ha cogido bien a la primera en teoría se hoy va si es que tengo aquí en teoría se controla con él con el waste y con las teclas de dirección vale con las lo que pasa es que hay un mira veis que estoy moviendo el ratón y no puedo lo que pasa es que hay una funcionalidad pulsando la tecla c veis que es bastante más cómodo pero estoy aquí ya estoy matando por aquí todo lo que puedo y más vamos debajo a la izquierda es como todos los moots pues te dan texto que te dan información pero no se ve el hp ni nada de eso en fin que es clásico te a ver es de 1996 pero para que veáis de dónde venimos y hacia dónde vamos a la como evolucionar el género no tenemos este luego tenemos por ejemplo último online tendríamos ragnarok también de ver quest star wars galaxy en fin un montón antes que world of warcraft o final fantasy 14 hoy hay agua aquí o incluso final fantasy 11 y que queramos o no muchos juegos deben de mecánicas como las de meridian las de última online o de ver pues por ejemplo y bueno pues siempre es curioso saber de dónde han sacado un montón de ideas otros juegos bien lo único que me mata de este juego por si no lo sabéis lo he dicho muchas veces que ellos sufren cinetosis o sea con lo cual la cámara en primera persona lo llevo fatal y este tipo de juegos pues la verdad que me mata de momento muy bien pero bueno puedo irme a la mierda en cero coma pues pues una una verdadera liada porque no sé muy bien y ahora en teoría a la vez ya ha salido ahora en teoría tengo que ir abajo de a la derecha está digamos el anciano del lugar aquí es donde aquí es donde salimos y este hombre debería de beige está ahí y cuesta y yo entro y esto no y esto no no funciona sé muy bien cómo va vale vale me dice que no necesita esto no sé muy bien cómo va al ser un juego así antigüete ya digo no tengo mucha idea de cómo es el juego ya habéis visto de hecho no sé ni salir lo he intentado pero no en teoría hay aquí una una puerta veis está aquí la puerta para pero me dice que no hay es llegar un libro y aquí hay un cartel a ver aquí y tenga el líder me dio una plaza está cerrada voy a visitar al el de la lanciano y ver si hay algo que puedes hacer antes de continuar tu aventura pero digo voy para allá con la chiquilla la se ha vuelto loca en fin es un juego en el que como todo juego online antiguo pues necesitas un poco de ayudita para ver cómo funciona sino pues bueno darte de cabezazos hasta hasta que logres cositas pero es curioso es curioso de ver es curioso saber que aún está aquí es totalmente gratuito que no hay nada peito win no hay nada de pago en fin que puedes descargarlo ocupa 300 megas en el mundo no es muy grande porque el estado viendo y no es demasiado grande pero bueno tienes krafts tienes pequeñas mazmorras tienes una especie como de raid o raid se ha visto por ahí de jefes de mundo no hay demasiado porque aquí se concentra más en el pvp y bueno luego tienes un montón de hechizos por aprender más de 150 ha leído al anciano decir en de digamos dispersos en diferentes escuelas de magia y se puede ver veis tenemos es culo sale sal y le tenemos creada y rija pero en teoría debería de de curarme a mí mismo pero no sé cómo muy bien como se hace a ver minor geal si le doy yo aquí pues no sé en fin un juego que necesitas ayuda pero bueno esto en teoría yo estoy en el servidor 101 que es el donde más gente suele haber al menos así es como como dicen siempre bueno ya veis que hay 10 jugadores vale a las 10 y media de la mañana no sé cómo será a última hora pero bueno si tenéis curiosidad pues ya os digo entráis en steam buscáis meridian meridian 59 perdón tenéis aquí arriba a la derecha a la izquierda vale lo descargáis son 300 megas te hacéis una cuenta muy rapidito te pide nombre de usuario un correo y una contraseña y listo te quedas tu personaje que tu personaje solo hay una raza puedes crear hombre o mujer diferentes stats en diferentes skills para hacer único a tu personaje y nada y entrarás aquí en de en raza que es la digamos la zona de inicio y a partir de aquí puedes explorar o hacer construir tu propia aventura esto es todo espero que os haya gustado si habéis jugado pues dejarme en comentarios qué tal recuerdos que tenéis del juego posibilidades que tiene compartir es decir compartir vuestra sabiduría con otros jugadores que estén viendo el vídeo esto como digo es meridian 59 espero que te haya gustado de 1950 de 1996 y nada más si ha sido así déjame un dedito arriba deja un like suscríbete al canal y bueno pues lo de siempre comparte si quieres que alguien le va a interesar y comenta todo lo que quieras chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludito a todas y a todos chao